¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El chocolomo, que es un guiso de carne y vísceras que suele comerse únicamente los sábados. El pan de cazón y las tortas de jamón claveteado son un par de clásicos de la cocina campechana. Y si de pescados y mariscos se trata, champotón es una extraordinaria alternativa, donde se pueden disfrutar camarones empanizados, al coco, pámpano en salsa verde, pulpo en escabeche y otras tantas delicias. Sobre su malecón es común encontrar carritos vendiendo cocteles de mariscos. Vuelve a la vida de camarón, pulpo y, por supuesto, el campechano, que contiene un poco de todo lo que la pesca haya arrojado ese día. Este estado guarda una gastronomía exquisita con una larga historia. No por nada, José Vasconcelos escribió en su libro de memorias. Por toda la república se vendían unas hojaldras azucaradas con el nombre de campechanas. A los arroces azafranados, las aves y los lechones añade peces sin rival en el mundo como el cazón y el robano. Si quieren saber más, les comparto un recorrido gastronómico por Campeche en mi página web www.saborearte.com.mx Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.